El director del Servicio de Salud de Osorno, Marcelo Larrondo, anunció una investigación para determinar responsabilidades en torno a una serie de casos que se han presentado al interior del Hospital Base San José de Osorno y que podrían ser calificados como presuntas negligencias médicas. Uno de ellos afectó a Rosmeri Yarita Hernández Hernández, joven de 23 años, quien fue afectada de apendicitis durante su embarazo, siendo intervenida no de forma inmediata, sino que a través de láser, sin embargo, su salud empeoró, derivando en una peritonitis y posterior infección, falleciendo el pasado 9 de mayo. Sobre esta denuncia, Larrondo indicó que se realiza una exhaustiva investigación a fin de determinar responsabilidades y aplicar las medidas que correspondan. Larrondo hizo un llamado tanto a los usuarios de la salud, como también a los funcionarios, para que ante cualquier hecho irregular que se vean enfrentados, formule la denuncia a los organismos pertinentes. Bueno, el llamado a la comunidad, que actualmente estamos trabajando como red, como equipo, que las situaciones que se presentan dentro del hospital las va a mover directamente, va a ver si acaso hay sustento, si hubo algún grado de negligencia o error médico o de alguna otra instancia, que actualmente no tenemos los antecedentes, si es que llegar a pasar a tomar todas las medidas del caso, pero invito a la comunidad que tengan confianza. Nos hemos ganado un sitial a nivel nacional, un hospital de alta complejidad que tiene su sitial, un subsecretario que visitó nuestro hospital y ha calificado a nuestros médicos médicos de alta complejidad y muy bien preparados, así es que la comunidad puede seguir asistiendo a nuestra red hospitalaria y atención primaria. Por su parte, el director del Hospital Base San José de Osorno, doctor Jorge Castilla, lamentó la muerte de la paciente de 23 años y aclaró que ningún funcionario de la salud quiso la muerte de la joven, agregando que la investigación está en curso para aclarar lo ocurrido, como también el inicio de un sumario interno y una auditoría a la ficha clínica de la víctima. Mira, la verdad es que con el caso de Rosemary yo te podría asegurar que ninguno, ninguno de los funcionarios del hospital quiso que Rosemary se muera, eso en primer término. Después hay una situación que es muy reciente, que hay una familia que está de por medio, que está en un duelo en este momento y hay una investigación que nosotros quisimos que sea lo más transparente posible, pedimos que incluso, no es cierto, y sugerimos a la familia que la autopsia se haga a nivel de médico legal y se informe al fiscal. Aparte de eso, se ha instaurado un sumario interno y una auditoría de la ficha clínica. Yo no me voy a referir al caso por las tres razones que le estoy dando. Por su parte, la Seremia de Salud en la región de Los Lagos, Giovanna Velocchio, indicó que los casos que han presentado problemas y denuncias de presuntas irregularidades se realizan sumarios administrativos para determinar las causas y responsabilidades. Normalmente en el servicio público, todos los casos en que ha habido problemas y que se duda de la situación deben ir a un sumario administrativo. Independiente y paralelo a esto, igual puede haber una presentación en la parte legal de parte de la familia como para corroborar que los procedimientos se hagan correctamente. Las sanciones administrativas pueden ir desde una amenestación hasta la salida del funcionario desde el servicio público. Pero todo eso tiene que estar acreditado, es un proceso, hay que estudiar. Yo creo que lo que hace muy mal es cuando se dan opiniones sin estar en conocimiento, sin saber el detalle, sin revisar los procedimientos que se realizaron con el paciente de manera de realmente poder llegar a la verdad de los hechos. En tanto, la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló hay noticias que en la muerte de la joven madre Rosemary Hernández Hernández de 23 años se solicitó la autopsia de rigor y se reunieron todos los antecedentes del caso para su investigación. Y obviamente en estos casos en que ha habido una patología y un manejo médico intermedio, obviamente que tenemos que ver todos los antecedentes, se tienen que recopilar y hay mucho antecedente médico en lo cual se van a vertir declaraciones dentro de la causa, se va a citar a bastantes personas a declarar en calidad de testigo y además de ello también vamos a requerir varios exámenes médicos que se van a obtener de la misma autopsia, fichas clínicas que deben ser objeto de análisis y en atención a todos los antecedentes que obtengamos que no es un periodo bastante digamos corto, sino que es una investigación bastante extensa, de bastante cuidado y además que implica conocimientos médicos, por lo tanto nos vamos a hacer asesorar por las personas que correspondan. Se determinará efectivamente si hubo una negligencia, si no hubo negligencia y qué medidas se van a adoptar al respecto. María Angélica de Miguel admitió que en este caso de fallecimiento de una paciente, la familia de la víctima podría presentar una querella por cuasi delito de homicidio. Si entiendo que hay una querella presentarse, nosotros todavía no la recibimos de fiscalía local, pero si hay una querella presentarse y entiendo que sería por un cuasi delito de homicidio en este caso. ¿Con quiénes resultan? Con a quiénes resultan responsables, porque obviamente esto fue bastante extenso, digamos, el tiempo que estuvo la víctima, la paciente en el establecimiento fue extenso, todas las diligencias, digamos, los procedimientos médicos que se hicieron también fueron varios, por lo tanto, a todas esas personas habrá que tomar declaración, habrá que ver qué procedimientos hicieron, que expliquen qué procedimientos se efectuaron, a qué, digamos, conclusiones nos llevaron esos procedimientos, a qué consecuencias y posteriormente establecer las responsabilidades que correspondan. Este lamentable hecho que termina con la vida de una joven madre no ha pasado inadvertido para algunas autoridades. Es así como el diputado Javier Hernández fue enfático en señalar que una operación de apendicitis no puede terminar con la muerte de una paciente y sostuvo que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo en el hospital de Osorno. Absolutamente la salud es prioritaria y eso es lo que se debe tener en cuenta por parte de todos los responsables de entregar la salud en un lugar como un recinto hospitalario. ¿Tenés un punto de vista? ¿Es hora de que acá el hospital base de Osorno se ordene? Yo no sé, desconozco, digamos, al nivel que pueda existir alguna alteración administrativa respecto a lo que está ocurriendo en el hospital base de Osorno. Pero sin embargo, yo creo que hay que aclarar todas esas dudas y para ello hay canales que los voy a utilizar para que esto se esclare. La muerte de la joven madre de 23 años, Rosmery Hernández Hernández, ha causado impacto en la comunidad y entre las autoridades del Servicio de Salud del Hospital Base de Osorno, quienes ordenaron investigaciones sumarias internas, mientras la justicia reúne los antecedentes del caso para establecer las presuntas responsabilidades si las hubiera de este fatal hecho.